El show no ha empezado Tú no puedes Tú no puedes empezar a gritar desde ahora Si yo no te he dicho Tú tienes que esperar que yo te diga Que grite Con el vaso vamos a hacer un show No te desesperes Sucede que ella La presten atención, ella es bacana Pero si la tocas, te mueve Voy a hablar con ella Voy a saludar a ellos para que después te lo hagan Saludos señores, ¿cómo están? Ya ellos me vieron a mí Ahora le toca a usted saludar Así que salude con la cola, dígale hola, muévasela El diablo El diablo El diablo El diablo Tienes que apretarle el dejo a la bala para que se cubren El show de nosotros tiene que ser bacano ¿Qué tú querían de él? No, eso es si yo te digo Señor, así Así que no se merece Acuérdate que en el show tú tienes que hacer Todo lo que yo te pida Cuando yo me vaya Tienes que ponerte a gritar Demostrando a ellos que tú me estás llamando Así que me voy para que lo hagan Silencio Yo quiero que le presten atención para que se cubren Vamos a mover la cola de nuevo Mueve la cola de nuevo para que entiendan el saludo Bueno, eso para que lo entiendan Observen esta parte ahora Yo ahora te voy a mandar ante una persona Para que tú vayas Señor, no sirven esta vaina No sirven esta vaina Ven acá, alegrito Por favor Al favor, no te me puede escapar Párate ahí Os sirven esta vaina, señores No te me vayas Ella no te va a cenar Yo quiero que tú me identifiques en ese grupo Si hay un haitiano ¿Entiendes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pícalo para yo ver Al haitiano, ¿cuál es? ¿Puede la mujer? ¿Puede? Oye No te desesperes Que tú verás Que el show se hace más bacano Si no te desesperas Mira, observe en esta parte Con este vaso Le voy a hacer el show más bacano Observen Bebe Se lava la cara Y le rompe las esquinas al vaso No puede romperlo entero Que lo necesitamos para la propina Ok ¿Tú estás de acuerdo? Pues entonces hágalo como yo dije Beba Lápese la cara metiendo la cabeza Se almuellala de nuevo Y ahora quítale un ching al vaso Yo le dije que no lo romperon Porque se necesitaba la propina Yo le dije Ella dijo que sí Yo quiero que tú me des un beso A mí Jueve Ahí no me gustó Déamelo mejor Ahí sí Bien Que el haitiano Usted lo identificó ahorita Todo el mundo vio Pero ahora yo quiero otro show O sea, yo quiero que tú me identifique Al que tiene los denes azules Jueguen Ahí se vea ahí Seguido Para que no me la Patienten à dos Porque el niño simple Si una señora ¿en whisky? Entonces la llamada ¿en whisky? Entonces la llamada ¿en whisky? Entonces la llamada ¿en whisky? Bueno y el señor ¿en whisky? iegen你们 Música ¡Pango! prestele atención a la vaina prestele atención y te cura como es ok, vamos a limpiarla para que se note que fue nada la vaina eso no es oro, eso es mierda fue lo que yo le dije que hiciera pupu ok, vamos a hacer ahora otro show a ellos, mira, este hermano observen esta cura este hermano es la locura no hay que la propina ese es vivo, ese ven donde le pica la otra que te la eche ahhh 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 vamos ahí ahhh tú tienes que dejar a bailar para que te cubre como es muy bien voy ahora con otro voy a hacer otro show ahora señores, esperen a este presten atención a este hasta ahora yo quiero que tú me abraces con el cuello yo quiero que tú me abraces de frente y también de lado observe esta parte me abraza de frente ok, bien los papás son los papás ¿sí o no? ah bueno, pues entonces abráceme de lado mueve así ahí, bien ok los papás no se relajan con ellos se le da otro beso ¿eh? pues hágalo, gracias ok te voy a hacer una propuesta mira sucede que yo me voy y te voy a dejar sola con ellos pero en esta vuelta voy a terminar el show si tú no me llamas yo no vengo vengo a recoger la propina me llevo la propina y te dejo a ti pero si tú me llamas yo vengo recojo la propina y te llevo a ti decide decide ustedes han visto la vaina, señor Este es legal.